¡Ay, yo no dejo de amarte mientras exista en la tierra! Yo no puedo olvidarte, porque muero de penas. Solito eres mi pareja, me lo dice el corazón. Solito eres mi pareja, me lo dice el corazón. Tú tienes el alma buena, sencilla, nombre y sincera. Por eso te di mi amor, tú serás mi compañera. En ti eres rey, mi tierra, ejemplo de mi región. Luis, señor de mi valle y de todo el pueblo americano. Tú que sabes cantarle a una pareja de enamorado. ¡Ay, te pido, cántale a esa mujer! ¡Cántale a esa mujer! ¡Cántale a esa mujer! ¡Ay, te pido, cántale a esa mujer! En lo más apartado de mi pecho hay un sitio donde tengo guardado un recuerdo bendito. Soy yo te necesito como las plantas al sol. Soy yo te necesito como las plantas al sol. Como el sacerdote al sol. Como el sacerdote a Cristo, que mirando al infinito, reza el Padre Redentor. Aquí siempre te lo he dicho que adorarte es un principio de inmensa fe y devoción. ¡Cántale a esa mujer! ¡Cántale a esa mujer! Cantale a esa mujer